hola bienvenidos a canal de simstone hola soy M y yo L, oscilao vale esto ya está y hoy vamos a jugar a... dime que creí que había puesto internet móvil nada de nada vale vamos a jugar a yuppie psycho voy a jugar a yuppie psycho yo no voy a jugar vas a jugar con tecla o con mando? con mando ok vale yo ya me lo pasé y a mí me gustó bastante está muy guay así que a ver a mí me gusta el pixel art y para empezar te voy a jugar un poco muy poquito y otra cosa que me hace gracia y tengo que es como que tengo que comentarlo el tío que sale en la pantalla ahora mismo que tiene el pelo morado y lleva no sé si es una manzana no sé no es una una taza una taza es una mujer es una mujer sí pues eso es lo que he pensado cuando lo he visto he pensado podría salir en boku no hiro no lo sé dame un segundo vuelvo un segundo mira a ver que lo tengas un poco lo tendrá bien configurado si está bien configurado voy a poner el móvil para ver el chat porque si no no voy a ver nada he visto cosas bueno he visto a m jugar un poquito y he visto pixel art que en extras me da miedo darle y hacerme un spoiler antes de tiempo pero quiero darle a la galería que tiene un buen pixel art es como muy de toda la vida y a la vez como muy pulido digo un poco creepy pero si es es que no quiero hacerme spoiler aquí abajo hay game over señor diablo puestas de halloween me encanta pero bueno también parece que está muy bien hecho mola un montón la expresión de los dos humanos porque el otro no parece humano mola bastante pero como no quiero hacerme spoiler vuelvo aquí a estaba proveyendo de chuches a eso estaba pensando de en plan de de verdad ha sido para eso sí que es estar bien bueno lo metido en extras he visto la galería tres imágenes no he querido ver porque si no puedo si me hago spoiler o algo así que venga vamos a ver qué tal me acomodar qué te gusta no que ya que tienen ahí un poco ganada con el pixel art y el ruido joder lo he pasado espérate un segundo es que no te escucho nada no te escucho nada no no y quería ver todo el pixel art porque me estaba gustando bastante bueno espero no haberme equivocado de sitio bryan lo mejor será que me dé una vuelta por aquí seguro que me tranquiliza si hablo con alguien y luego es un cuadradete me gusta mucho también este estilo si es muy guay hola perdona la administración de las labores de una ramificación ordenada es directamente proporcionar al producto recibido de la relación contractual del beneficio neto que es que no veías como ya no hay una interesante aquí ya suele pasar en estas son las 10 plantas más el ático que tiene la empresa quería saber si la cámara me seguía de verdad o no hola tengo aquí un gato encantado bryan señor chapman si no te importa llámame por mi apellido chapman ya sabes cómo son las grandes empresas y sus formalismos parece un muñeco el pavo aquí rubia con el pelo y a perdona puedes llamarme pasternak entonces encantado pasternak hola vendrus asomo que también es tu primer día de trabajo tranquilo es normal estar un poco nervioso si he venido por la carta que recibí si esto perdona que interrumpa pero desde que has entrado no he podido dejar de fijarme que llevas puesto ropa que llevas tú si acabamos de empezar de yuppie psycho si si un traje no no me refiero qué marca es quién te lo ha hecho el señor eh ah pues la verdad es que no tengo ni idea siento la impertinencia pero es que me parece muy peculiar no sabes dónde lo has comprado creo que lo compró mi madre en un supermercado supermercado no perdona pero entonces a qué clase perteneces es un poco el chiste de el hijo de will smith elegir no me suena pero no caigo bueno no te preocupes en la clase soy de clase g y tú aléjate de mi rata como te atreves a hablar me deshecho de clase g pero como 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 fuz fuz siento a verle a que si claro el chiste de si me suena pero no me acuerdo exactamente pues era lo voy a contar mal y por encima vale era el no sé cómo se llama no sé qué es mi es el hijo de will smith no sé cómo se llama jayden smith es porque me acuerdo yo por show pa ok pues le llaman y le proponen como un papel y entonces le explican el argumento rollo no mira va a ser una película de ciencia ficción en el que he hecho que será como pues el protagonista tenía que elegir entre no sé qué y no sé cuánto dice pero ciencia ficción que es eso que ciencia ficción es un tipo de un género de cine que bla 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 y luego la coñar lo de elegir que es eso no como es tan rico y tan caprichoso y tiene todo lo que quiere que tampoco sabe lo que no es que no le falta elegir crear algo así más o menos mal contado esta es la antigua sede central de sintra corp el mítico y legendario edificio que viene hacer a una de las más grandes compañías de todo el mundo así no así no como aún no he acabado en esta empresa sólo permiten entrar las mejores y más cualificadas mentes a nivel internacional estudiantes de las más prestigiosas universidades son rechazados apuñados por no dar la batalla candidato candidatos de probada experiencia pelean por un no tengo que tres en el final de atrás de la ciencia ficción era parte del punchline a la era de eso sí que es ciencia ficción no fac a elegir no claro elegir a lo que es ciencia ficción algo de eso era no no puedo seguir hablando contigo vete es un panfleto pone cada año sin cinta corp sin 4 iba a decir por mi dislexia ayuda en obras sociales a millones de personas de los sectores subdesarrollados porque no hay crecimiento sin sostener sin sostenibilidad era un drama de un chico en un colegio público a vale colegio público no que es eso que entonces me inventado parte del chiste como que recordaba la esencia pero no no sé ni dónde tiene que ir este hombre pues este hombre es el botón de llamar a sensor parece que no funciona hay una cámara en lo alto supongo que nos estarán viendo me gusta me ha encantado el dibujito de la cámara habla con ella que está ahora de pie a ver si te dice algo señora señora cuando se ha levantado hola me llamo guau qué chico tan informal mi apellido es higgs pero puedes llamarme kate ah es verdad perdona es que no me acostumbro a esto me pidió espad pasternak no 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 llámame kate es más natural vienes de las afueras sí soy clase g espero que no te moleste que hable contigo jajaja 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 lo dices por ese chico rubio aquí en el centro son siempre muy extravagantes ah pero tú no eres de la capital nací como clase pero mi padre consiguió un trabajo aquí y mi familia ascendió de clase que es suerte una especie de distopía de estas si de estas divididas por sectores no y cada sector es la clase no cuanto más abajo pues es del sector malo tú también vienes por la oferta de trabajo sí acabé los estudios superiores y he pasado los seis exámenes de entrada estoy súper ilusionada bueno ya sabes lo súper difícil que es entrar aquí había miles de candidatos por cierto yo soy de analítica disgregada que especialidad eres tú especialidad déjame adivinar eres de administración de redundancias quizás de programática asociada esto espera espera sistemas formales de redes gestión de bases verticales cálculo estructural de datos no yo sólo he acabado los estudios básicos aaaah pff no qué estoy haciendo aquí es imposible que llamaran a un clase g como yo para un puesto de trabajo en esta empresa tan importante esa carta debe de ser algún tipo de broma carta si mira brian pasternak ha sido este seleccionado para su incorporación en la plantilla de sintac sintra corp porque me cuesta este puesto de trabajo le otorga la categoría clase a de forma permanente hiperglobu hipergloba hipergloba net hay faltan cosas ultra no sé llegó hace una semana a mi casa pensé que no sé ahora que estoy aquí está claro que se trata de un error soy un estúpido como que un error tienes asegurado un puesto directo a sintra corp a mí eso sólo me suena oportunidad de tu vida alegra esa cara hombre no sé mira que maja es por si no tengo estudios pero si no tengo estudios ni esta es una empresa importante seguro que escanean a todos los estudiantes del país igual vieron en ti un gran potencial ahora con el en vez de así con el lérico para dentro hipergloba net ay yo pensaba que había algo más señor chapman diríjase al ascensor por favor señor chapman diríjase al ascensor por favor jajaja siempre llaman primero a la gente importante ¿entendéis? mira que flipado es que vais a entender con esas caras de ignorante que tenéis ahí hijo de puta gracias caballero ¿veis esa pequeña luz sobre el ascensor que marca los pisos? cuanto más alto llegas más valioso eres el noveno piso de los grandes ejecutivos es mi destino hasta nunca miserables no si puto pavo ya a ver a que piso llega dos tres tres ah no en el segundo ah bueno claro la primera es en el que estamos que pringao eh se apareó en el segundo piso tampoco era tan importante ¿no? pero entonces de que va ese pavo señora Hicks diríjase al ascensor por favor es un hospital jajaja ay 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 que nervios que nervios yo me imagino a la gente ahí con ese espíritu hospital te deseo mucha suerte es que tú no has visto luego la planta donde nos meten luego me dices gracias Brian luego me dices si no es el espíritu o que ah espero que nos volvamos a ver te invito a un café y te invito a un café claro ya verás como es el same energy hasta el cuarto piso si que ha tenido que estudiar para llegar tan alto supongo que tendré que esperar aquí a que me llamen a no ser que todo esto de la carta haya sido una broma osea la movida es que podrías irte ahora mismo si quisieras si piensas que es una broma te puedes marchar ah pero a lo mejor pero ya no ibas a hacer un plan tan elaborado como para hacerte entrar en un edificio de empresa enviarte la carta hacerte comprarte un traje irte hasta fuera osea de tu pueblo a una ciudad alguien que te odia mucho ¿no? porque no me jodas quizás debería enseñar la carta a la cámara puedo abrir mi maletín con la Y hola señores o señoras de la cámara mira que majete eso está mirando me gusta mucho el cambia mucho los iconitos no sé es muy majo y la cámara me gusta me gusta hasta la cámara miren he recibido esta carta a mi nombre y pone que me dan un puesto de trabajo no sé si es una broma o hola que tonto soy he venido aquí para nada ay pobrecito bueno el sueño de tener mi primer trabajo en la capital ha acabado bastante pronto me espera un largo viaje de vuelta a casa uhust sintracorv no era asi sintracorv sinracorv pero a ti no te no te anuncian no te especifica una planta aunque tienes una planta especifica muchas gracias por el su que se ve porque se ve tan abajo que pasaba aquí muchas gracias a cada 74 shoot en el vídeo de la nativa esto lo voy a poner aquí a verlo censor vasolico vamos a repetir la alerta para que se vea pero no se ve no yo no lo veo sube la imágenes a otras que se ve encima a este es el principio mire ahora ya debería salir y quiero adiós se ha agachado con el maletín en la cabeza muchas gracias que tal va todo el último piso esto debe ser un error no también tenía curiosidad por ver cómo es el último piso ok que esperabas en concreto no es el sitio donde suben a fumar y a tomar el café está el ático aparte subirán a fumar al ático digo yo es automático siempre hay que seguir la sangre en segundo es esto es el mando a distancia pero no funciona necesito dos baterías para hacerlo funcionar son los jarrones modernos manchados de será pintura roja hay pintura por todos lados y si tú comence te pintura roja parece un contrato yo bryan pasternak declaró y que aceptó el trabajo ofrecido por sintacrón sin joder sintracorp y descrito en los anexos adjuntos por el cual mi sueldo será de 10.000 créditos diarios más pluses por logros conseguidos y el mantenimiento o ascenso a la clase a 10.000 créditos diarios eso es es una fortuna espera 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 esto puede tener truco déjame leer los anexos esos de acuerdo a la norma preestablecida en la doctrina jurisprudencial porque me cuesta vigente el demandante de empleo accede a prestar sus servicios profesionales de acuerdo al sistema de clasificación de sintracorp a partir del trabajo estipulado el demandante acepta del pago del pago que he dicho trabajo a todas las cláusulas subsidiarias de este por tiempo indefinido o hasta la finalización de contrato prorrogable según circunstancias laborales o a petición de la asociación sindical la aceptación del presente contrato conlleva una renuncia total o parcial de los privilegios de integridad individual en favor a una promovible de la pausa pero que quiere que haga según lo dictado por la resolución 1138 ajá no entiendo nada a ver aquí puedes no firmar no puede echarme atrás con un como un cobarde esta es una oportunidad única de hombre voy a firmar nadie ha reparado en que ahí pone matada bruja quien te muere sangre pero bueno él está con su contrato que es lo que hoy en día un contrato indefinido vale vale pero toda esa mierda pero es como joder no se está el escritorio el contrato delante y justo ahí vale pero por el sangre para la brujada de protoponte situación aquí está ofreciendo un contrato indefinido en el que te van a poner una parte y te van a subir de categoría profesional vamos a poner categoría profesional por los sectores aceptaría igual me da igual lo que ponga el sangre si es vinculante realmente como lo he hecho un contrato lo acepto no más ganado los logros contrato con el diablo por los que estoy aquí en casa guau que acaba de pasar el susurro si pone un puesto nerviosa bueno ya está firmado y ahora que ahora esperaremos aquí mano sobre mano a ver que no sirve no habrá hecho una pila por aquí estaría bien mata la bruja será alguna excentricidad de la gran ciudad no sintracorp es una empresa muy importante y eso quien soy yo para reconocer este tipo de arte sangriento seguro que sangre de vaca y que esta obra vale millones o sea antes de la pintura pero lo de la pared de sangre de vaca mira 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 por el escritorio si hay algo eso hago pero no lo hago y cámaras por todas partes ok y has mirado también por por los mueblecillos que hay por ahí no he mirado sólo el jarrón y son las esferas la verdad es que no entiendo mucho de arte moderno ordeno he mirado el control remoto y estos jarrones también los he mirado aquí se corren son pirámides de diferentes tamaños aunque y aquí parece que hay una puerta pero está cerrada que no digo aquí para que hay una puerta no parece y lo hay están ahí ahora donde voy pues yo empezaría por el primero a echar un ojo lo suyo es que vayas piso por piso vale primero es la cafetería comida puedes mirar la basura sé que suena un poco y aquí esto es para cocinar como vas a tener que curarte pues pues puedes en el microondas meter una pizza congelada y es pizza con agua y fideos te haces un ramen con dos cachos de pan y uno de que eso te haces un sándwich o puedes hacerte un café con café y agua y la máquina de café comercial agreement parece la revista de empresa de la empresa pone en cintracorp no eres un empleado eres un líder mira en la basura mira en la nevera hay unos fideos secos con el nombre borrado nadie los va a echar de menos tú todo esto cogeron no tengo sin clientes claro esto es una máquina expendedora de chocolatinas cuestan 150 créditos no tengo suficiente dinero si luego puedes ir comprando a medida que va ganando créditos es un altar para hacer ofrendas por cinco créditos pero pone que está averiado no puede ser un mecanismo muy complicado de arreglar una cruz un altar pero qué es esto a 30 créditos del suelo y un señor ahí comiendo nada sí sí parece que está comiendo algo pero el plato está vacío estos cereales tienen superpoderes ok me ha parecido que comí más rápido cuando la caja de cereales pero está vacía si has conseguido una caja de cereales yo cojo todo lo que sí pero que es eso es ese y menos yo no ese mener y que parezca un hospital a ver primero había sube 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 la siguiente planta espera coge agua primero que gratis lo que pasa es que se va gastando pero ella ya puedes no hace falta que lo coja pero bueno ya primero había sangre que pasa están ahí jugando cantados le dará dos pero ya sabes que a mí siempre se me pasa que me voy como para el otro lado una mierda que tengo ok vale en esta todavía no podemos ir locos estáis locos no podemos ir porque no pienso adentrarme en la oscuridad sin luz es más incluso con luz preferiría no hacerlo vale pues nada me deja perdone perdone gracias a la planta 3 para que ubicarnos un poco y ver que como es cada planta vale volvete a meter volvete a meter para adentro no 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 o sea si quieres puedes salir un poco ir hacia la derecha pero voy con cuidado hacia la derecha si así con una rebanada de paz no hay tirada en el suelo que apetecible ya esta gente es que está vacío has conseguido un refresco sigo más a la derecha no sé que es muy oscuro no pienso meterme sin luz pues si te vas a mirar mirar a la izquierda es que no sé si todavía hay ya y hay una carpeta y ahí está aquí nada está cerrada no se puede pasar no ya mira el cartel de la puerta de ahí detrás más de mil caras cámaras que me dan por su seguridad sonría había una película está cerrada no que era esa esa era como la premisa sale de seguridad de no salir de mí me voy o algo de eso me quieres a mí a mí me suena ese es eslogan también para que sí se supone que es que esa chica que conocí en el vestíbulo kate vino a trabajar este piso no está tan oscuro ahora está tan oscuro que no puedo encontrarla sin luz y de broma voy a meterme no esto hasta que no tengas luz no 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 yo no yo no me no nos dije no pueden te echa para atrás y yo no daría muchas vueltas por ahí qué oportuno el quejido parece un folio en blanco espera tiene una marca de agua ese de serpiente de cintra lo guardaré en mi maletín has conseguido un folio yo juego un folio siempre viene bien esta es nuestra planta hola eres nuevo si no hubiera bien salido el muñequito de abajo que estáis haciendo que golpe a sonar verdad hubiera pensado mira es foggy podría serlo pero pero luego ha salido el muñequito y ya no claro hola eres nuevo si hola me llamo brya pasternak me llamo pasternak encantado de conocerte brya pasternak no no es que era una broma hombre yo me llamo hoy voy a ser tu compañera de trabajo me han pedido que te dé la bienvenida perdona es que estoy un poco perdido tranquilo si vienes de las afueras la gran ciudad puedes colocarte un poco si no estoy toda la excusa de que viene del pueblo entonces de aquí la gente está loca no no es como tú te parece que están locos pero esto es lo vale la ciudad estamos de palo pero estás en buenas manos yo te enseñaré cómo funcionan las cosas por aquí gracias mira este es el quinto piso aquí realizaremos sobre todo tareas de gestión bases de datos bueno ya sabes cosas que teclean en ordenador tiene mucho color en comparación a la gente que he visto este edificio tiene un color muy rosadito para para estar aquí en esta planta hay algunas oficinas y una sala de reuniones al fondo está el baño y por aquí está la recepción aunque la misma no hay nadie es que aquí cada uno va a su bola la verdad que sí fíjate en este que viene por ejemplo mi compañero te presento a faster a faster el pixel de la ojera si has visto ni se ha inmutado alguno hasta viene dormido a trabajar y se descojona es todo anda así que me te voy a enseñar nuestra oficina todo normal como les han chupado la vida a esta gente y tú estás aquí como yo no veo nada eso es ya para mí son gente normal este tío vive en otro plano totalmente bienvenido a tu nueva oficina ahora mismo está un poco vacía porque algunos compañeros están de baja pero pues puede que escuches a los gatos jugar mira ahí está mira a quien ha salido de su guarida ella es nuestra compañera sosa esa es la que yo he dicho que podría estar en un conocido hola soy pasternak señora sosa así no parece tan de poco no giro pero en la portada así y se esconde es algo tímido de primeras pero cuando empieza con sus historias no hay quien la pared me voy a contar historias de cuando salió de la mente de tim barto no es muy maja bueno sigamos con el tour de verdad es tu compañera como este señor por aquí tenemos la máquina de agua que nunca puede faltar en una oficina no tiene mucha ciencia es agua gratis cuando se acaba tienen que venir a reponerla y a veces pueden tardar años vamos que no se recarga eso estaba pensando que no es la piedra piramidal de cualquier oficina la cafetera todas las mañanas preparamos una buena cantidad de café qué te parece si nos servimos un poco para reponer fuerzas o no no queda café existe la leyenda de que en esta oficina y una criatura tenebrosa que jamás duerme dicen que se alimenta únicamente de café recién hecho y nunca nunca prepara más cuando lo termina a ser muy gracioso el pavo se debe quedarte imagínate verdad sosa ella tiene café ya de más maja entre la gente que va como muerta pero esta es como como súper rara no sé a mí me cae bien el caso es que por lo menos responde esa línea te animas a preparar un poco de café ya claro por dónde empiezo necesitamos agua y café en polvo a ver si puedes encontrarlos por la oficina no es tu primera tarea no me gusta agua y café en polvo el nuevo café a veces baja de acuerdo hay un montón de documentos para nada que me sirva para hacer un café vale ya tenías agua entonces creo que tienes chicos de verdad ya casi puedes un sobre café de la basura vas a reutilizar el la cosa es no sabía que hay uno en la basura que al jugo no sé si esto sirve estaba en la basura da igual sobre un poco y perfecto esta gente de esto es precovid vale ahora que se tiene los ingredientes mágicos simplemente activa la cafetera igualmente aunque fuera precovid tampoco hay algo raro en la situación mira está viendo de la gente tacaña sí y había un señor que se iba con una cita se pedían como yo que sé una cosa a medias y de lo que sobraba se lo echaban en un tupper para llevárselo a casa y es como eso es precovid has conseguido una taza de café pero hoy en día el café te repondrá muchas más fuerza que un simple vaso de agua el agua sólo sirve para ducharse bueno creo que ya te he enseñado lo básico tienes alguna duda esto y cuál es mi trabajo exactamente por ejemplo hacer café quieres empezar a trabajar tan rápido pero si acabas de llegar ahora que me doy cuenta no te he enseñado uno de los trastos más divertidos claro ese es la fotocopiadora necesitarás un tóner para activarla y papel para poder imprimir esta ya está cargada puedes imprimir datos importantes cifras trimestrales o documentación pero seamos sinceros esas son tareas de los pisos inferiores no crees claro estos son nosotros podemos usarla para cosas más divertidas como fotocopiar nuestro culo ojo 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 todo pago en el medio de mi ave que va a estar ahí está veamos que no ha salido mi culo y seguro que que hace esto todos los días es posible creo que tendría que haberlo hecho a doble cara tiene un poco de gracia son muy majos venga ahora tú lo que pasa es que no no gracias venga hombre verás que gracioso no tienes por qué poner tu culo si te da vergüenza puede ser tu cara mi cara pero si acabas de poner tu culo y vamos a ver ya ojo no falta papel ah pues qué pena en otro momento quizás no venga hombre eres el único con quien puede hacer estas cosas eso es una cortada y nunca es más como no nunca se atreve ya no me puedo creer que no tengamos papel en una oficina tú no tienes ninguno en su maletín antes recogió un folio del suelo quizás sirva claro cualquier papel sirve lo importante es que metas dentro tu cabeza y la pegues contra el cristal supongo que parece que lo hace aposta para que pases en la cabeza la cara donde le ha puesto el culo no sé has usado papel extraño así es cuando guardas siempre se guarda así alma fotocopiada este es el guardar de este juego guau otra vez ese brillo que acaba de pasar papel de bruja que bueno bueno ya veo que sabes cuidar de ti mismo pasternak no no ahora me contestas esto y entonces cuál es mi trabajo no se lo ha dicho si tantas caras tienes de trabajar puedes usar este ordenador viejo que tienes al lado dentro te dirán tus tareas no 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 ese ordenador viejo en el fondo este s porque porque me ponen tan separado de ellos que es el nuevo no tenía sitio a ver cómo se enciende este cacharro tienen sitio de sobra ha dicho que los compañeros están de baja pero yo que sé uy esta no funciona quizá le falte corriente está aquí desechufado para el floreto bar toque necesita una tarjeta de tarjeta de identificación para acceder tarjeta de identificación perdona perdona que te moleste otra vez el ordenador me dice que necesito una tarjeta de identificación acierto normalmente llegan a la oficina del jefe voy a ver si ya ha llegado ahí está el jefe si ahí está el jefe vaya te llaman por teléfono hola señor pasternak sí soy yo encantado soy el jefe me ha dicho algo que no tiene su identificación parece que a espera cada vez que lleva el jefe está dentro de esa puta sala la verdad no no 6 y prácticamente ha habido algún tipo de raro administrativo le pido disculpas a no 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 pasa nada parece ser que han enviado su tarjeta id a otra oficina tiene que ir a buscar a la oficina de que se encuentra en esta misma planta oficina de valen gracias bueno y ahora dejaron pone jefe es mejor no molesto hoy 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 porque no miras donde se ha sentado a ver si hay algún escritorio yo que sé hay algo en su cajón comida para gatos porque tendrá vuestro aquí no veo nada útil aquí utilidad aquí mejor no la molesto está ahí aunque no la vea se supone has conseguido una chocolatina vale no no hay ya no hay nada más oficina de efe dado por aquí no está cerrada con llave en este pasillo al fondo al fondo al fondo ten cuidado por donde vas no no en este pasillo al fondo no por ahí quiero ver que hay vale hay nada interesante aquí qué susto hay alguien aquí no sé si se está riendo o llorando aquí señor señor uy perdón quieres un vasito de mi agua no no gracias no no es debate no se abre diría que me hubiese encargado de limpiar está en esta empresa desde hace años punto pavo y no se descojona solo mojado te puedes creer que me ha dado un micro sustillo ya normal no me voy a esperar exactamente el pasillo al fondo uy que oscuro si no me deja ir por la oscuridad no sé por qué por allí por allí al fondo de donde venía el señor que hemos saludado por allí y si ahora iba y vamos a ver si habíamos con la mesa a la mesa no son para lo que tú crees mira hoy hoy los retratos son las fotos de los empleados del mes en todas las fotos de estado hubo pero es un como un jefe no hay algo que no me cuesta de que es la empresa consiguió 30 créditos es también el empleado está en la oficina a oficina a que os pasa acabo de ir un gato maullar si la que viene sofá está bloqueada la puerta podría empujarlo que oscuro hola hay algo escrito en el suelo es una trampa esto no tiene gracia encender la luz es un guiño a star wars no lo sé no creo él es una trampa pero no 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 creo ya vale un poco ver joder como yo hasta ahí ten cuidado y cuidado cuidado hasta que no te acercas lo suficiente hay exacto ahí me ha dado claro ten cuidado tienes que hacerles como caer exactamente ir hola sabes por dónde está la salida ya ya empleado es como que estoy mirándome con cada vez que cojones te pasa ya hay madre mía estás atado a la silla que está pasando aquí voy a intentar desatarte se acaba de dar cuenta ahora debe de tener un nudo en la espalda debe de tener un nudo así a su espalda ok está muy apretado oye no soy capaz de soltarte pero quizás entre los dos podamos buscar otra forma la forma de esa joder buscar la forma de salir que es tu luz ah pero tengo que volver atrás no no tienes que buscar por aquí hay una caja de cartón ok a ver ese conducto de aire está abierto pero está muy alto necesito algo a lo que subirme aún no llego tengo que apilar más cajas pensabas que con una era suficiente a ver los cables del suelo no dejan pasar la silla pobre hombre ya si está agobiado no sé si se le oye en el stream yo creo que si no se le ve el pobre que está ahí sufriendo un poco a ver no sé por qué creí que aquí había un pasillo pero no donde cojones hay más cajas tendré que bajar sí 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 cállate cállate pero pobre hombre bastante tiene con lo que tiene que es mi luz toda la luz seguro que puedes moverte con la punta de los pies no me engañas pobre hombre no veo nada de utilidad aquí pero ahí hay una caja los cables de suelo no dejan pasar la silla no 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 vale ah que hay un huequito ahí pero entonces ya para que estoy apilando yo cajas tú ponla por si acaso a ver si con esa vale no aún no llega pues por eso estás apilando cajas a ver échate un poco para allá no 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 esta oficina deja muchas deja muchas barras de paz sí ya no hay nadie interesante aquí hola ya bueno solo una gente colgada y y ensangrentada 20 créditos realmente acaba de robarle a un muerto qué le pasa al prota este está empanado debe nada de utilidad aquí ya tranquilo seguro que al fondo tiene que haber una salida acuérdate el botón de correr conseguimos un frecafe rán coge la caja hay algo escrito en la pared corre mierda que no veo un pimiento adiós adiós te salva la silla te salva la silla baja baja ya no es a rasilla no pobre hombre que era esa cosa este tengo que salir de aquí cuanto antes que prefiere ir a tomarse aún no llego es que prefiere tomarse una taza de café cuando ha muerto un hombre hoy me encanta el sonido mamán ya es muy majo y la animación también pues es al lado de tu oficina no si no es la efe no es la de pero madre mía que era eso que está pasando en esta empresa bueno ya que ahora 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 era bastante raro no me lo vas a contar todo ahora es que ni siquiera tengo la ficha esa que por favor hay que pedir ayuda jefe jefe este es el pulcro despacho del jefe hola que pasa parece que has visto un fantasma es que gilipollas es de verdad un monstruo hay un monstruo en la oficina un qué he ido hasta la oficina de ella que yo era no sé una pesadilla creo que ya entiendo este momento este la mandaba a morir no o sea básicamente ese monstruo que dices haber visto es un compañero que se volvió un poco trago tarumba hace unas semanas y se ha encerrado en esa oficina vaya se ha encerrado se ha atado a sí mismo pero así ya no vida no 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 lo que pasa y dentro no es normal había un chico atado en una silla y docenas de empleados colgados en la pared hay que avisar a alguien de verdad y lleva dios muertos y no todos bueno hombre no creo que sea para tanto no te lo juro hasta las cafeteras y los monitores volaban por los aires no me tomes el pelo pasternak no y además por qué entraste en esa oficina estaba bloqueada con un mueble para que para evitar problemas ya que morro tiene de paz pues me llamó el jefe y me dijo que fuera a buscar mi tarjeta y vi allí como tu tarjeta de identificación está aquí mismo encima de la mesa siempre las dejan aquí eso es lo que habías dicho antes pero es que es muy malo este despacho también está hecho un desastre y que haces tú sentado en la silla del jefe a no te lo había dicho no hay jefes en esta empresa no queda ni uno en todo el edificio que sé que suena un poco raro pero todos se han vuelto locos y se han marchado en la mayoría de los casos nuestro último jefe estuvo viviendo aquí encerrado durante años hasta que un día se largó corriendo quién sabe por qué el estrés quizás espera pero si no hay jefes quién me llamo pues hago un graciosillo supongo ajá ajá es como que ahora sabe que es el alza cuenta de que hubo no le des más vueltas lo mejor es que cojas tu id y empieces a trabajar cuanto antes he dicho trabajar bueno solo un poco no querrás volverte loco como el monstruo de risas con los compañeros de la oficina es un poco el padre de gambol yo soy y aunque ella firma el contrato es como voy a un abogado mira perdona no puedo con este esfuerzo no sé ya hasta qué punto ha seguido tu tarjeta de identificación no hay nada interesante aquí no parece que puedo haber o has conseguido una loncha de queso para hacer lo bien que luego el sándwich te lo vas a hacer no puedo hacer pero luego te lo comis vale a ver nunca os ha dado una de estas máquinas la animación es genial el brillo en las gafas cuando estaba un poco de lado como a tres cuartos es que es este sitio un segundo otro monstruo otro monstruo tengo que escapar de esta pesadilla mira de pobrecito que angustiado bienvenido a cintracor ¿dónde lo pone? me ha salido un logro ah vale yo no veo nada de todas maneras lo vamos a dejar en cuanto puedas guardar en cuanto salgas con un papel y guardes porque claro aquí la movida es me vas a matar tranquilícese no le haré ningún daño tranquilícese caballero caballero ¿que es todo esto? permítame presentarme mi nombre es Sintra y soy la encargada de guiarlo en su nuevo puesto de trabajo vale pero ¿y este mundo verde? hace un segundo estaba en la oficina se encuentra usted conectado a Sintranet nuestra interfaz corporativa aquí podrá hacer el seguimiento de sus tareas recibir mensajes de sus compañeros y por supuesto consultarme cualquier tema oh un email oh que sorpresa acaba de recibir su primer mensaje si lo desea puede leerlo activándolo y por blablabla what the fuck bienvenido a Sintracorp señor Paternak espero que su trabajo aquí sea próspero productivo y duradero me lo has enviado tú ¿no? correcto no podía decírselo directamente ya es para que veas que a veces te van a llegar mensajes ahí si le parece procederé a explicarle las labores de su puesto de trabajo gracias supongo que habrá leído el contrato que ha firmado ¿no es así? ah bueno en realidad era tan largo que me perdí con tantas palabras raras no se preocupe se lo leeré yo mismo ahora de acuerdo con la norma preestablecida de la doctrina juriprodidencial vigente el demandante del empleo accede a prestar sus servicios profesionales de acuerdo al sistema de clasificación de Sintracorp a partir del pago estipulado el demandante acepta todas las cláusulas subsidiarias que esté por tiempo indefinido o hasta finalización del contrato que de éste prosagables según circunstancias laborales o petición de la asociación sindical la aceptación del presente contrato conlleva una renuncia total o parcial de los privilegios de integridad individual en favor de una promoción de categoría social según lo dictado por la resolución 1138 perdone y podríais decirme directamente podríais decirme mis tareas directamente dime que coño tengo que hacer claro su trabajo en Sintracorp en Sintracorp se centra en un único objetivo como se llamaba ahora no me sale el nombre del pavo este de los simpsons el como el super villano el tío más guay el que luego le... ah... joder que era no sé qué corp también su... el de... el de puede dejar la chaqueta en la pared no hay paredes y yo no tengo hasta que la lleva como del revés sí, no me acuerdo cómo se llama pero sí extinguir a la criatura denominada bruja ¿qué? extinguir a la criatura denominada... sí, sí, ya te he oído pero ¿tengo que matar a una bruja? es una broma, ¿no? ha sido usted contratado como cazador de brujas bien vale, muy bien mira, yo no sé qué está pasando en esta empresa pero no pienso cazar a nadie ¿una bruja? ¿en serio? es que no me he estado en la lista a continuación pasa a describirle los pormenores de su trabajo que no, que no quiero saberlo, que ha habido un error te lo voy a explicar igual ahí está este icono marca su primera tarea encontrar al ex... eh, perdón encontrar el exenhammer que busca ¿cómo salgo de aquí? por favor señor Pasternak déjame acabar la explicación y después le mostraré la salida ¿no? ¿no? malita sea ¿cómo está Merced? hola Kali hola ahora en cuanto guardemos ya hablamos debido a la falta de información relativa a la bruja su primera tarea será conseguir el exenhammer es un tratado de brujería escrito en el siglo XV donde se describe como identificar, cazar y ejecutar a estas singulares criaturas es un libro o sea, estamos hablando de brujas, brujas Sintracorp cuenta con un ejemplar del exenhammer pero se perdió su rastro hace años según el último registro el libro se encuentra en la biblioteca de la empresa en el séptimo piso debería empezar a buscar por allí vale, ¿has acabado? por último le tengo que informar que si consigue el libro le aplicaremos un extra de 1000 créditos creo que era obvio, no sé que esperaba después del vídeo oye Sintra mira, muchas gracias por la oferta y todo eso pero cazar brujas no es lo mío yo vine aquí pensando que era un trabajo normal pero cada vez se pone esto más y más raro quizás lo mejor sea que busquéis a otro en mi lugar siento irte a decir eso en cualquier caso usted es libre de marcharse cuando quiera puede desconectarse activando el icono de la salida y ahí plum espero que se lo piense mejor yo estaré aquí para lo que necesite ya, es un sitio como muy raro antes de que se vaya tengo una última e importante advertencia que hacerle este trabajo es confidencial no puedes desvelar a nadie su condición de cazador de brujas o las tareas vinculadas a ello a ojos de sus compañeros su trabajo consistirá en labores de consultoría de sistemas y bases de datos ¿qué? por su seguridad espero no desvele este secreto hasta pronto señor señor ¿tienes un papel para guardar? no 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 tengo así un papel está vacío mira a ver por aquí no hay nada útil mira está sentada en su silla hola hola la señora Sosa es más maja que las pesetas no hay nada ahí no hay no hay dentro mira no puedes entrar así no hay nada aquí un papel perfecto que que ah la señora Sosa pues a ver tiene la energía que te da este sitio porque la gente es un poco turbia pero es la más maja de todos tus compañeros o sea ten en cuenta que el otro es Hugo que tampoco es el caso es que parece que es la que está menos loca de los que he visto hasta ahora y la fotocopiadora es para guardar alma fotocopiada hay un gato por ahí haciendo cosas de gato pues nada más ya está guardado que es fotocopiando muchas gracias por seguirnos AK74SUD gracias por los comentarios Bendurux gracias por los comentarios Cali y nada más nos vemos quizás mañana si la convenzo para volver a jugar quien sabe y nada más muchas gracias mañana creo que voy a jugar yo en el mío si si pero aquí no ya veré ya veré bueno ya veré intentaré que vuelva a jugar al Yupi Psycho que mola que está guay que aquí solo hemos empezado como quien dice está guay así que nada muchas gracias nos vemos pronto gracias hasta luego chau 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 chau